Muy buenas tardes mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones ¿Cómo están? Espero que todos estén teniendo un día súper maravilloso Hoy es mi día libre, ya ustedes saben, yo estoy feliz, yo estoy súper feliz Y bueno, como lo pueden ver aquí en la funda, fui a una tienda que se llama Macy's Backstage Esto queda en el Bronx, en el área de Forum Row Y les quiero decir que esa es como una tienda de Macy's, pero es como, no sé, no sé cómo explicar Es una tienda de Macy's, pero todo lo que venden es como de descuento, es como lo que le llamamos un outlet So, vamos a ver lo que compré mis amigas a mí, no me da vergüenza mostrarles Porque déjenme decirles que los precios en la tienda de Macy's siempre son súper caros Porque obviamente todo lo que ellos venden es de marca Y bueno, vamos a empezar con esta pijamita Miren qué suave, es súper suave Y sí, yo sé que van a decir, ah, pero es de Navidad Pero a mí no me importa, es una pijamita para mi niño Y él la va a usar aquí en la casa Y esta marca es buena Quiero mostrarles la marca que es Dice que es Jellyfish Pueden ver aquí que dice la información Es resistente a flama de fuego Ok Es hecho de material que es resistente Aquí está todo en francés Y déjenme ver el precio Ok ¿Cuánto yo pagué por esto? 6.99 Ok, mírenlo aquí, dice Macy's Backstage Y el precio regular, miren cuánto era 20 dólares 20 dólares y yo solamente pagué 6.99 Esta es una pijamita, solamente el pantalón Miren qué bonito Miren, tienen aquí Reindeers de todos los colores Aquí, miren, gris con rojito Tienen los colores de Navidad Gris, rojito, blanco Tienen hasta un gorrito Ok Y si ustedes tienen niños así como yo Que tengo uno como de la edad de 9 años Es muy bueno comprarle allá Desde que me mudé a Calvón No puedo dejar de ir a esa tienda Las ropas son de muy buena marca Y recuérdense que la tienda de Macy's Es una tienda súper reconocida Y esto costaba 20 dólares Y yo solamente pagué 6 Y esta es la marca de Jellyfish Y miren la parte de arriba Ok Oh, y quería decirles que esta funda Ellos la venden por 99 centavos Y bueno, acá en el bronze Yo compro en la tienda de Aldi Y quiero decirles que ahí venden la funda por 11 centavos Entonces yo compro estos tops Y cada vez que voy a Aldi Pues me llevo mi propia funda Y así no tengo que pagar Miren este qué bonito, mis amigas Este es un pantaloncito Miren aquí Body Club Y estos son de los pantaloncitos que están a la moda Que ahora los niños quieren estar poniéndose esos pantaloncitos así Que son como en forma de tubito En la parte de abajo es pegadito Arriba es un poquito más relajado Este es de color gris Y miren Tiene aquí Este cintito que se jala Ok Y es muy cómodo Porque ellos se ponen su tenis Se ponen ese pantalon Una suerita Y ya ellos están listos Estos son de la marca Body Club Voice Active Y miren Yo pagué 9.99 Y no sé si pueden ver el precio Que decía ahí antes Está como medio borroso Miren Creo que No sé No sé si pueden ver Que dice que costaba 45 dólares Pero solamente yo pagué 9.99 O sea 10 dólares Miren qué bonito Se ve ese pantaloncito Mi niño Le va a encantar Cuando yo lo recoja De la escuela Tiene Uno Dos Y tres colores Y a ustedes saben Le pueden poner una suerita azul O una suerita gris Esa parte de acá arriba Es gris Este es como un gris Más oscuro Casi tirando a negro Y este es un azulito Muy bonito Mis amigas Y barato El próximo pantalón Es este También de color gris Y bueno A mí me gusta comprarle Muchos pantaloncitos Así Que sean fáciles De él ponérselo Estos son del Dr. J El Dr. J Como pueden ver ahí Son bien fáciles Cuando ustedes van a salir Con sus niños Y tienen que correr Él se pone pantaloncitos Se pone sus tenisitos Y bueno De una vez por ahí Se van Este es Julius Irving El Dr. J Y vamos a ver Cuánto me costó Ok Y mírenlo aquí Este costaba 42 dólares Y yo Solo pagué 6.99 Esto es una buena compra Mis amigas De 42 dólares A 6.99 Esto es una buena compra Aparte de que son De marca Son de una buena marca Yo súper feliz Súper feliz Porque estoy ahorrando En ropas de niños Que ustedes saben Que los niños Crecen tan rápido Y mayormente Mi hijo Deja la ropa Así rápido Mis amigas Él está creciendo Así Rapidito Y bueno Lo que yo hago Es que hago cajas Y mando para Santo Domingo Le mando a mis familias Le mando a los niños Que ayuden Santo Domingo En la iglesia Aquí llevo las que son De invierno Porque algunas No las van a usar En Santo Domingo Estos así Son súper buenos Para los niños De verdad que sí Si ustedes tienen varoncitos Esta es la forma Más rápida De vertir los niños Esto Un poloche Un t-shirt Una suerita Unos tenis Y ya están listos Miren qué bonito Y es como les digo Estos pantalocitos Con esta forma De tubito Aquí abajo Que es un poco Más pequeño Estos están a la moda Entre los niños Los niños Les están encantando Mucho este tipo De pantalón Así Un poquito más Desahogado Arriba Y en la parte de abajo Así cerradita Y bueno Si ustedes viven En el Bronx Mis amigas Les recomiendo Que vayan A esa tienda De Macy's Backstage Todo lo que yo compré Yo lo voy a mostrar El recibo Para que ustedes vean Que no gasté Tanto Ok Cuando miramos Los precios regulares De estos productos 42 a 6.99 Miren Es Es un bargain Hay que comprar Hay que comprar En esa tienda Se la recomiendo Totalmente El próximo Que compré Es este Que está acá Mis amigas Miren Qué bonito Es como Un rojito Color Vino Negro Blanquito Él le encantará Este Este también Lo pueden usar Cuando van a salir Con los niños Tal vez a la iglesia O una tarde Miren Este precio regular 40 dólares Y yo solamente Pagué 10.99 Pueden creer eso 10.99 Este es de marca DCVD DCVD Como lo pueden ver ahí Miren Y me encantó Dice que son Casuales Miren Casual Comfort Knit So Vamos a verlo Más de cerca Y no puedo De seguir Enfatizando De que Este es una Buena tienda Para ir a comprarle Ropas A sus hijos Especialmente Si a usted le gustan Las ropitas así De marca Este es una Buena tienda Para ir a comprar Esas ropas Porque son Ropitas de niños De buena marca Y sabemos Que la ropa De marca Mis amigas Es cara Pero dura Bastante O si usted Se compra Una buena ropa Si usted Usted guarda Su dinerito E invierte En una buena ropa Le va a durar Más tiempo Y no va a tener Que estar Yendo Comprando ropas Muchas personas Se confunden Y prefieren ir Si tienen 20 dólares O 40 dólares Corriendo a comprar 3 o 4 piezas De ropa A una tienda Regular Que pasa Que después De que usted Los lava Unas cuantas veces Ya esto Pierde el color Se le daña Y entonces Ahí tiene usted Otra vez Que ir Y comprar Más ropa Entonces Es No es cuestión De que la persona A esa persona Solamente le gusta Lo de marca Esa persona Que se cree No es eso Es que si ustedes Compran productos De marca Esto le va A dar a ustedes Más garantía Y mucho más tiempo De que ustedes Puedan ahorrar Un poquito de dinero Pero no tienen Que ir corriendo A comprarse Ropa Ok Y ya ustedes Saben Mis amigas Miren Miren Muy bonito Es súper Cómodo Y es bueno Para ahora Esta temperatura Para este frío Ok Este set Le va a encantar Mis amigas Cuando yo lo vi Yo dije Wow Mira esto No lo podía creer Porque estas son ropitas Así a la moda Para los niños Y este es un set Que viene Tanto con el pantalón Como con la suerita Y es de la marca De Broca Wear Ahí pueden ver El pantalón En un lado Tiene Broca Y en el otro lado También Lo tiene acá Miren Este Dice Wear Y también Lo tiene aquí Bueno Sabemos Y conocemos Que esa marca Es una marca Muy buena Que muchas personas Les gustan usarla Este es el pantaloncito Acá Mirenlo aquí Y bueno La suera Está en la parte De atrás Lo que estamos mirando Ahora mismo Es la parte De atrás De la suera Le voy a mostrar Miren Tiene su zippercito Que ustedes saben Que también Es bien fácil Para vestir a los varones Yo no tengo Una niña en brazo Yo no sé Que tan difícil Es vestir una niña Pero para mí Vestir a un varoncito Mis amigas Es súper bueno Y rápido Porque miren Un pantaloncito Un t-shirt Una suerita Los jeans Los tenis Y ya estamos listos Esto está muy lindo Y bueno Él lo va a estar usando pronto Si Dios quiere Y aquí está El ticket Dice Rock Aware Dos piezas El set de dos piezas Costaba 48 dólares Y cuánto Pagué yo Déjame ver 14.99 Ok Miren 48 dólares Dice Suggested retail price Y yo pagué 14.99 Por dos piezas 14.99 Por dos piezas Este set De Rock Aware Y está súper bonito Les recomiendo La tienda se encuentra En el Bronx En Four and Roll Ahí mismo Hay un Walgreens Al lado Cuando ustedes van Al lado De Walgreens Tienen que entrar Y las escaleras Y las escaleras Bajan Ok Y me imagino Que querrán saber Si yo me compré Algo No sé si a ustedes Les pasan Como a mí Que cuando voy a la tienda Di que voy a comprarme Algo yo Pero siempre Termino comprándole A mis hijos Muchas cosas Y bueno Si me compré Alguito Y se lo voy a mostrar Ok Para que vean El tipo De La cualidad De ropa Que hay ahí Ok Vamos a empezar Con esta suerita Esta suerita Es de un material Súper bueno Mis amigas Yo soy un size large Pero A mí no me gusta Que las cosas Me queden tan pegadas Así que yo cogí esto Una X Y miren Este es el material Es suave Así como ven Que se mueve así Este suave No se siente En la piel Y es una suerita Tiene este detallito Aquí Súper bonita Súper buena Este Es de la marca Cyrus Como pueden ver ahí Y miren Aquí está el ticket Y miren Cuánto Yo pagué Por esta suerita Se va un poquito 1498 De acuerdo A ello Esto costaba 89 dólares Y yo me moriría Si tengo que pagar 89 dólares Por esta suera Que está hermosa Que la tela Es maravillosa Miren Me encanta Se siente súper bien Pero Mis amigas 89 dólares Ay Yo lo dudo Que yo podría pagar eso Especialmente yo Que estoy tratando De ahorrar Para comprarme Mi casa No 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 Yo no puedo pagar 80 dólares Por una suera Y bueno Yo quería ver Si tenía El precio Ahí debajo Vamos a ver Vamos a ver Porque a veces Ellos ponen El tiquecito Amarillo Y El precio Está debajo Y si Mis amigas Miren El precio De esta blusa Es 89 dólares Mirenlo Ahí Y yo Pagué Solamente 1489 Es Una suera Una suera Bonita Me encanta Y Es buena Para cualquier Ocasión Yo me la puedo Poner Con un jean Y unos tenis Me la puedo poner Con un pantalón Negro Y unos zapatos Altos Es súper elegante Me pondría un collar Que Guinde acá So Estoy súper feliz Que pagué 1499 Por ella Porque 89 dólares No lo podría pagar Tal vez Después que me compré Mi casita Mis amigas También Me compré Esta falda Mis amigas Miren Que tela Más linda Quiero decirles Que esta falda Pesa un poquito Porque es Una falda Como de invierno Y Tiene Una buena Contextura Esto es como No sé si esto es Poliéster Pero pesa Y miren Qué lindo detalle Tiene esta falda Me encanta Para ir a la iglesia Con ella La marca De esta falda Es Bilka Milano Dice que se echa En china Miren El elástico Que tiene Súper Mira Está súper Cocido Ahí a la falda Miren el detalle De la falda Miren Qué linda Esas líneas Baja Mis amigas Yo Quiero comprar Ponerme esto Con esa suera Que le mostré O con otra blusa Que me compré Me encanta Esto que está así Estos flequitos Ahí le da como Un cambio Muy lindo Y miren Vila Milano Es la marca De esta falda Y cuánto pagué yo 12.98 Y dice que costaba 44 dólares Y esto Déjenme ver Esto Bueno No sé si se puede Quitar este ticket Para ver si el precio Original de verdad Es ese Porque A veces ellos Engañan a uno Ustedes saben Hay que ver Si es verdad Que ese es el precio Pero yo le digo Que estoy enamorada De esa tienda Creo que Cada vez que pueda Iré a esa tienda A comprar Porque El precio De esos Productos Esas ropas Que venden ahí Está súper bueno Comparado Con El otro precio Que nosotros Pagamos en la tienda Regular De De Paisy Pero anyway Yo pagué 12.98 Y cuesta Costaba original 44 dólares Según el ticket De ellos Yo le digo En New Rochelle Yo manejaba A la tienda De Macy's Y déjenme decirles Que Las ropas Son tan lindas Pero son tan caras Y cuando me dijeron De esta tienda De Macy's Backstage Yo súper feliz Porque La La ropa Es de buena calidad Y también El precio Es maravilloso Espero que le haga gustado Esta falda Porque a mí me encantó ¿Qué más? Me compré Me compré Este pantaloncito Suavecito También En la forma Casi en la forma Que De lo que le compré A mi hijo Porque hay veces Que uno quiere Estar relajado Y entonces Este es De Fresics ¿Ok? Y déjenme decirles Este es bien Suavecito Yo me imagino Usando esto Tal vez Un sábado En la mañana Este es un color Gris Pero es Claro acá Y entonces Cuando ya va subiendo En la parte de arriba Se está poniendo Un poquito Como Como un gris Negro Así Que pareciera Como si Como si estuviera sucio Pero no está sucio Esa es la forma Que es Y es Bien suave Creo que Yo voy a disfrutar Mucho caminar en él Mírenlo ahí De la marca De Fresics Y bueno Yo pagué 12.99 Y dice que Costaba 24 O sea Mitad de precio Más o menos Yo diría Que pagué por él Pero es bien suave Bien fácil Para uno ponérselo Y salir por ahí Y hacer algunos Quehaceres Y bueno Este es el pantalón Que me compré Otra cosa Que me compré Fue Estas Bueno Esta blusa Se la voy a mostrar Ok Y hay algo más ahí Si hay otra blusa Y esto fue lo último Y le voy a mostrar Que linda esta blusa Esta blusa Es la que quiero ponerme Para el día de Valentine's Day Con la falda Que le dije a ustedes Ok Ok mis amigas Quiero decirles Por adelantado Que esta blusa Es transparente No sé si pueden ver Ahí el gancho Pero yo me la voy a poner Con una blusita negra Debajo Pero miren Que lindo este detalle Como le baja aquí En el hombro Miren Viene este Delantarcito acá Y va bajando Y entonces aquí En la parte de abajo También se cierra Y miren que bonita Se ve esa blusa Es color rojo Tal vez no se ve rojo En el video Pero es rojo También tiene esto Que le podemos hacer Un lacito Y es de la marca ABS Aquí está el ticket Y bueno 69 dólares Y yo pagué 14.98 Cada vez que yo veo Esos precios Mis amigas Yo digo Wow Porque yo no voy a pagar 69 dólares Por una blusa Tan transparente Como esa Yo Yo no lo pagaría Pero 14.98 Yo lo pago Y miren Está bellísima Me encanta Me encanta este detalle Acá Que baja en la manga Yo sé que me voy a ver Muy hermosa Para el día de Valentine's Day Para mi esposo Y solamente pagué 14.99 Por ella Esta es la última Blusita que compré Y no es para esta temporada Mis amigas Es como para el verano Pero es tan linda Tiene tantos detalles Tiene tantos colores Hermosos Y es bien suave Ok Esta es la marca Absolute Famous Y yo le voy a decir Que me costó Súper barata Miren que lindo Este botón Miren Miren que detalle Más bonito Y la tela Es bien suave Y yo le voy a decir Miren Trae su botoncito De replacement Por si acaso Se le pierde Y miren Que hay Se puede usar De dos formas Wear me Two ways Ok Se puede usar De dos formas Miren Se puede amarrar Aquí abajo La ven Y se puede dejar Así Como está ahora So Esta blusita Es Versátil Y cuanto pagué Por esto Miren No lo van a creer Y bueno Nada más había Esa 4.97 Pueden creer Eso Esta costaba 24 dólares Y yo solamente Pegué 4.97 Y me imagino Miren Esa blusita Con unos lentes Unos shorts En verano Yo voy a estar Súper feliz Y cómoda Y tal vez Le pongo ahí Un gorrito También De playa Así que Ya ustedes saben Esta fue mi compra En la tienda De Backstage Macy's Y le voy a mostrar Mi recibo Y aquí está El recibo Miren Esta es la dirección Por si acaso Ustedes quieren ir Macy's Backstage Forum Plaza 404 East Forum Road Esto fue hoy Y miren los precios De toda la ropa Como se lo mostré Y creo que La que más caro Me salieron Fue la que costaron 14.98 Todo eso Mis amigas Solamente 121 dólares Con 92 Así como Lo oyen Es súper barato Todo Lo único que Le voy a decir Algo Es que La tienda Tiene Muchas Cajas Y solamente Había una Cajera Esperé en la línea Como 20 minutos Pero en el piso Había como 14 o 15 personas En una esquina Hablando Personas que Trabajan allá Casi toditos Son como De la raza Jamaiquino Haitiano No sé Porque estaban Hablando Como dialecto Y una de ellas Yo le pedí ayuda Sobre algo Y me ignoró Totalmente Y yo Me paré Al lado De ella A ver si Era que Estaba usando Como unos Headphones Y no me escuchó Porque no me gusta Juzgar a la persona Antes de Ver las cosas bien Pero no No tenía Headphone Y nada Y yo me paré Al lado Y ella me miró Y yo le pregunté Algo Y se quedó Igualita Y yo dije Bueno Está bien Porque hoy es mi día libre Y yo no voy a dejar Que nada Ni nadie Me lo dañe Mis amigas Pero estoy súper feliz Con mi compra Que hice en la tienda El backstage Así que si ustedes Viven cerca Del Bronx Vayan por allá Y bueno Compren Compren Ropa de marca Buena Bonita Y barata Que pasen Buenas noches Buenas noches